La vicepresidenta del gobierno Hillary Clinton, la esposa del expresidente Clinton, dijo en la campaña a la presidencia de los Estados Unidos de América que si a ella la votaban presidente, y presten atención a esto, está en internet, si ella era presidente, se metería a la fuerza en el área 51 de Nevada, en la base extraterrestre del área 51, y a la fuerza desclasificaría todos los OVNIs y todos los cuerpos de alienígenas y todo el sistema extraterrestre de la Tierra. Bueno, unas palabras muy fuertes, por lo cual se induce que no llegaría a ser presidente de los Estados Unidos jamás, aunque todo Norteamérica la votara, nunca la dejarían llegar al área 51 de Nevada, porque el sistema extraterrestre es el que gobierna el mundo, o sea, no son los políticos, menos la religión, menos las sociedades secretas, los satanistas son los extraterrestres, los que mueven los hilos del mundo, los que ponen y mueven a los banqueros, al Vaticano, las demás religiones, las sectas satánicas, las organizaciones ilogias, masónicas, bueno, ellos son los que mueven y colocan y son los que han creado las 30.000 religiones de la Tierra, son los que manipulan y dirigen al Vaticano y las sectas satánicas, lo cual quiere decir que ellos en la Tierra son los que mandan, los que han creado su sistema y hasta que no sean destruidos no lo van a dejar, van a extraviar a la raza humana con el fin de exterminarla, ha llegado el caso completo, lo cual quiere decir que Hillary Clinton, al hacer esta afirmación de que si ella es presidenta, llegaría a la fuerza, con ejércitos, al Área 51, fíjense que ni el presidente de los Estados Unidos puede entrar en el Área 51 de Nevada, o sea, ¿quién cree que está detrás de todo esto? Que ni el mismo presidente puede ir allí a ver lo que hay, sabiendo lo que hay, pero hasta cualquier político senador de los Estados Unidos le da miedo pronunciarse y menos los políticos de otros países y menos la religión y menos el Vaticano, miedo, porque sabe que en el momento que se pronuncie los echan fuera de la política, los arruinan o los asesinan, esto es una realidad, todo el mundo lo sabe, es como por ejemplo, todo el mundo, y lo he dicho mil veces, sabe que el Vaticano es una secta satánica diabólica, que ha asesinado millones de personas, que las ha torturado, los ha quemado vivos, los ha destrozado millones, la Inquisición, las cruzadas, las pedofilias, el apoyo a dictadores satánicos, pero si es la organización criminal más diabólica del mundo, todo el mundo lo sabe, pero ningún político se pronuncia, al contrario, los premian y los dan miles de millones de dólares o euros, lo que pidan, es la fortuna más grande de la tierra, mientras media humanidad se muere de hambre, y los países católicos los exponen a fondo, o sea, les sacan hasta el último céntimo para engrosar los bancos y las industrias inmobiliarias y fábricas de armamento del Vaticano, o sea, es la cabeza de las sectas satánicas del mundo, pero ninguno se pronunciaría para decir quién es el que manda en la tierra, por lo cual es imposible, ustedes vean que en ningún medio de comunicación, ninguno del planeta, se ha visto jamás que haya hecho un reportaje sobre los gigantes y los esqueletos de gigantes que se han hallado en la tierra, nunca verán en un museo un esqueleto de gigantes, y yo, siendo uno de los personajes, por no decir el más conocido en internet, en este campo de descubrimientos, enismas y misterios, nunca habrán visto que ni en televisiones públicas, ni en privada, se haga mención de Alberto Canosa, sus guerrilleros y sus descubrimientos asombrosos, descubrimientos que, de alguna manera, son patrimonio todos de la raza humana, pero silencio hermético y terror y miedo, un control extraterrestre en todos los medios de comunicación del mundo, y los políticos saben quién está detrás de todo esto y nunca se pronuncia, o sea, políticos que digan, voy a desmantelar el aire 51, o voy a revelar la existencia de toda la vida, de miles de años de extraterrestres, yo he hecho pública muchas de las múltiples bases extraterrestres que se desconocían, como la de Machu Picchu, la de Sonjengue, la de A.I.R.O.C., la de Sacrahuaman, la de Narmator, bueno, pero montones, ¿han visto alguna vez que el nombre de Alberto Canosa salga en televisión o en los medios? Nunca, jamás, terror, hay terror, ya saben las polémicas que ha habido infinidad de veces, pero polémicas, gritos, amenazas, en una televisión pública en España, Radio Televisión Española, es la última televisión que jamás, jamás dejarían que el nombre de Alberto Canosa se pronunciara, o mis descubrimientos, la Cueva de Hércules, los gigantes de otras rocas, el Arca de la Alianza de España, la nave de Salomón cargada de oro de Ofil, jamás, jamás en la vida antes, créanmelo, y no exagero, porque están poseídos esas gente, están endemoniados, y es verdad, son gente tan poseída, que vamos, se suicidan antes de pronunciarse, antes de que en una televisión que pertenece a todos los españoles, en la Radio Televisión Española, es de los españoles, es pagada con los españoles, todos los españoles son nacionistas, pero la gente parece que está idiotizada, bueno, jamás permitiría que mi voz, mi presencia, ni un minuto ni pronunciarlo, porque antes saben que se suicidan, y lo hacen, o sea, están poseídos, son gente, bueno, en Radio Televisión Española, es por poner un ejemplo, es donde más gritos, censuras, amenazas, bueno, es diabólico, es donde más despidos hay, y más terror, porque ha caído en manos de la Iglesia, claro, lo que cae en manos de la Iglesia es satanismo puro, es terror, robo, pedofilias, crímenes a niños, bueno, conflictos políticos, intrigas, bueno, es diabólico, pero hay una forma, una de las múltiples, que podéis vosotros, eh, tengo, me refiero esta vez a mis guerrilleros, los que me estén ayudando, guerrilleros, guerrilleros de Alberto Ganosa, a seguidores, fans, porque veo por internet, por las misivas que me mandáis, y por la gente que cuelga vídeos míos y otros, en internet, que tengo mucha gente que me estáis apoyando, mucha, ya he dicho, no conozco a todos, desgraciadamente, quisiera conoceros, espero conoceros algún día, es muy difícil, en todo el mundo, conocer persona por persona que me está apoyando, salvo por internet, algunas misivas que me mandáis mensajes, que yo recibo con alegría, y os doy las gracias continuamente, pues no es posible hoy por hoy conoceros, pero agradeceros en conjuntos y la obra que estéis realizando, hay una forma, de las múltiples, de dar un palo a esta gente, no hay otra, hasta los políticos, Hillary Clinton, he puesto un ejemplo, como otros políticos y senadores, le da terror, le da, y ella expresa un deseo, ferviente de la gente que quiere, sabe la verdad, que si llegase a ser presidenta, pues abriría las puertas del ARC-51, la matarían antes, como hicieron, cuando el presidente John Kennedy dijo lo mismo, voy a acabar con el secrecismo, los satanistas, con el Vaticano, con los misterios, con toda la conspiración que hay para ocultar la existencia de extraterrestres, duró poco, le dijo un discurso Kennedy, y duró días, cuando iba en Dallas, en el año 63, cuando iba a la segunda presidencia, camino en Dallas, con un senador, camino a Fort Worth, donde hay también extraterrestres, y hay ovnis estrellados, no llegó, desde un ovni, le tiraron esa bala mágica, y la asesinaron, o sea, lo sabía mucha gente, que le iban a asesinar ese día, lo sabía, y el pobre este hombre, que quiso, le pusieron un cabeza de turco, Oswald, o sea, ese hombre no disparó ni un tiro, eso fue un cabeza de turco, un idiota, un pobre hombre, que sabían que era un pobre enfermo mental, que a veces era comunista, socialista, anarquista, era un demente, la realidad era esa, un pobre cabeza de turco, no disparó ni un tiro, desde esa escuela no hizo nada, le pusieron un cabeza de turco, para tener un personaje, además dirigido por extraterrestres, a varios políticos, dejarle a ese cabeza de turco, como un responsable, que sabían que momentos después lo iban a eliminar, también a él también, él lo mismo dijo, cuando le cogieron a Oswald, que no disparó ni un tiro, él no había disparado a nadie, bueno, pues, la gente, ha habido una serie de asesinatos, después de, y hablo en general, como la relación de Hillary Clinton, si lo hace, como John Kennedy, después de haberle asesinado a él, se asesinaron y hicieron desaparecer, a más de 66 personas, entre policías, detectivos privados, agentes del FBI, bueno, y anormal, montones de gente que quería hurgar, y que iba a decir la verdad, de quien estaba detrás del asesinato de Kennedy, lo eliminaron, y hasta el día de hoy, no quieren que se sepa, quien asesinó, y cómo y por qué, a John Kennedy, John Kennedy iba en ese momento, con su esposa Jacqueline, y con un senador y su esposa de Dallas, a Ford Wall, con la prensa, para decir, ahora me van a dejar entrar a mí, no lo hubieran dejado entrar a Kennedy, nunca, de hecho, no le dejaron llegar, ningún presidente jamás, de los Estados Unidos, jamás, ha llegado a entrar en el día de 51, no se lo permite, porque eso está controlado por extraterrestres, hay una forma, hay una forma, y es la que estáis haciendo, guerrilleros, guerrilleras, de Alberto Canosa, es colgar en internet estos vídeos, yo hablo en muchos vídeos, lo hago expresamente, puedo revelar cualquier enigma misterio, gracias a Dios, tengo ese don, poner estos vídeos, sobre las prohibiciones, que tengo yo, en los medios de comunicación, para sacar los gigantes, dentro rocas en España, hay montones, los hay por todo el mundo, para sacar el arco de la alianza, se amenazó y se asesinó, a mi abogado Oscar Maní, para sacar la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el arco de la alianza, la nave de Salomón, todo esto ha sido objeto, de persecución y violencia, amenazas de muerte, asesinatos de gente, bueno, hay un complot, una conspiración gigantesca, por eso colgar estos vídeos, continuamente en internet, porque es de momento, la única manera de llegar a la gente, el internet, no los medios de comunicación, ninguno se pronunciará, jamás, porque están todos súper controlados, ya digo, he puesto el ejemplo, de Radio Televisión Española, como podía poner mi ejemplo, imposible, y se han escrito, cientos o miles de cartas, y hay vídeos colgados en internet, denunciando, la censura, contra mi persona, en Radio Televisión Española, pero montones de seguidores, ni caso, ni caso, y es la televisión pública, perteneciente al pueblo, español, que es el que paga, sois racionistas, todos los españoles, os están chuleando, os están robando, os están meando, encima de nosotros, sacar la Coba de Hércules, la Mesa de Salomón, los gigantes, fíjate, la nave de Salmón, está cargada, dobro de ofil, el Arca de la Alianza, vamos, sí, impresionante, España se convertiría, en el centro de atención, del mundo entero, el centro del mundo, vendría a España, millones, cientos de millones, de turistas, a ver el Arca de la Alianza, a ver la Mesa de Salmón, el robot, de la Cueva de Hércules, a ver los gigantes, aunque se hubiera una roca solo, sacar un gigante vivo, después de miles de años, España se convertiría, en el centro del mundo, y la crisis, se acabaría en España, no les da la gana, no les, que se muera la gente, además lo dicen, que se mueran de hambre, muchos senadores, del PP y el Sánchez, que le den por ahí, a los parados, y la gente, perdón la palabra estúpida, que los vota, cuando se están pisoteando, a la iglesia católica, se les regala del dinero, de todos anualmente, del dinero a la fuerza, de todos, sean unos senadores, más de 200 mil millones, de euros, si es de locos, es de anormales, eso es de demencial, en ninguna parte del mundo, se roba tanto dinero, como España, es un centro de expoliación, mundial, se está expoliando, al pueblo fallo, como de idiotas, colgar estos vídeos, porque sacar un gigante, en una roca, solo esa experiencia, solo ese proyecto, que costará sangre, y ríos de sangre, y masas de gente, en manifestación, y nunca lo dejaría, pero el sacar un gigante, en una roca, excepcional, es fácil, es desmoronar, el sistema completo, es desbaratar, el sistema satánico, es revelar, la existencia, de extraterrestres, porque los gigantes, hay mucho, una vez se abra uno, ya se señalan mil más, en España, y ya es un desbarajuste, del entero sistema, la arqueología cae, las religiones caen, los satanistas caen, y los extraterrestres, se revela su existencia, no hace falta ir, al área de 51, en señalés, donde hay cuerpos, de extraterrestres también, en perfecto estado, de conservación, como los gigantes, y donde está la madre, de los gigantes, en rocas también, impresionante, por eso hay un terror, y un pánico, en que Alberto Ganosa, entra en televisión, guerrilleros, guerrilleras, de Alberto Ganosa, estamos viviendo, en el tiempo del fin, un fin catastrofal, para esta gentuza, ahora presionar, todo lo que podáis, poner estos vídeos míos, en vuestro blog, en vuestro website, colgarlos por todos sitios, en internet, que es la única arma, que tenéis, para luchar contra, quien los van a asesinar, los gigantes, cualquiera de ellos, cuando se saquen, se han sacado varios, cuando se saque uno, los gigantes destrozaron, cientos de miles de vidas, eran monstruos, destrozaban, y se llamaban, los derribadores, destrozaron, asesinaron millones, y los están protegiendo, la iglesia católica, gigantes y cabezudos, la fiesta, en honor a los gigantes, en todas las catedrales, los gigantes, las rocas con gigantes, y ya lo he dicho mil veces, han hecho catedrales, encima de las rocas, en la crista están las rocas, muchas de ellas, han hecho iglesias, han hecho ermitas, han hecho monasterios, para proteger a los gigantes, y rendirles culto, a los hijos de los demonios, los gigantes, los nefelín, imaginaros, lo que hay detrás de todo esto, y lo que están encubriendo, os están engañando, os están asesinando, a vuestros hijos, cada año, 10 millones de personas desaparecen, hacer algo, carillero, porque es la única defensa que tenéis, porque mientras estéis vivos, y podéis luchar, luchar por vosotros, por la libertad, por los hijos de vuestros hijos, porque estos miserables, estos traidores a la humanidad, los que están viviendo, el lujo desvergonzado, con el sudor y la sangre de todo el mundo, apoyados por extraterrestres, ellos no tienen esperanza, con los extraterrestres, van a ser exterminados muy pronto, el año 2016, va a ser un año gigantesco, de descubrimiento, vosotros formáis parte, de una guerrilla, ya internacional, una guerrilla legendaria, una guerrilla, los guerrilleros de Alberto Monsa, que nunca se olvidará, y quedará en la historia del mundo del internet, vamos a por ellos, muchachos, vamos a por todas, porque este año va a ser glorioso, así que, que sigamos siempre con el lema, de los guerrilleros de Alberto Monsa, ya inmortal, a por ellos, que son pocos y cobardes.